Una edición, como decía al comienzo, que cuenta con la coordinación de Desiré y que tendrá en el barítono David Menéndez y el pianista-repertorista Giorgio Selensa a sus dos principales profesores, ambos con un currículum envidiable, como ahora les puede contar la propia Desiré. Con ello, los alumnos aprenderán claves fundamentales de aspectos como los tipos de voz, su anatomía, el apoyo, ejercicios respiratorios, vocales y consonantes, estudios de la técnica, estilos o la relación entre el texto y la música. En definitiva, ahondar en un mayor conocimiento, así para mejorar la ejecución a la hora de poder interpretar. El curso se desarrollará entre el 13 al 17 de julio en el Auditorio Maestro Padilla, pero antes habrá un jugoso aperitivo, puesto que el domingo 12 de julio a las 9 de la noche David Menéndez y Giorgio Selensa brindarán un concierto en el Auditorio, abierto a todo el público y para que las entradas ya están a la venta en almeriaculturaentradas.es. Es una apuesta muy importante y en mi nombre propio y el de Grupo Nuevos Aires estoy súper agradecida al área de cultura de este ayuntamiento, así como a Diputación y su sello Costa de Almería, por este empuje y este apoyo tan importante. Porque, aunque el curso es cierto que desde el primer momento tuvo un éxito arrollador, sin el apoyo institucional no haría sido posible.